¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El centro que había sacado Adrián defendió el plantel guardinegro y en un pas, señoras y señores en una jugada como Merezi los africanos le dan la igualdad a Always 2 a 2 el partido lo hizo en un pas para la banda Colazo, realmente de esos que muy pocas veces vemos en nuestro fútbol, en una pelota que logra recuperar Marchada, tenemos que decir, bueno que no puede ocurrir en este nivel el balón que va a tirar a la área en un pas GOOOOOOOL la tira por el plantel de Always abriendo la cancha llegó, atención por la banda viene el plantel de Always, bueno paralelo dispuento brazo GOOOOOOOL y Adrián que bueno intenta intenta aguantar menudito como ese deja caer acá estáaaan GOOOOOOOL mira lo gran corrida, participa de la jugada si termina en gol, va a ser algo de Nomba si termina en gol, va a ser de Nomba en otro en otro se viene por el tercero Nomba no lo puedo creer no lo puedo creer mira se da la vuelta, la descarga aquí está Samuel Galindo ya lo vio, atención con esto se viene ahora Always, está jugando está corriendo, se para, se frena en Nomba y otra vez exigido rubro levantó el centro Sergio arriba, el pelotazo la cabeza estaba cerquita este equipo es muy fuerte el local si, exactamente en Nomba en Nomba jugó ante Nacional y empató aquí en Montero después con Blooming empató 2 a 2 y cayó este último por la mínima diferencia ante Bolívar y hoy está empatando vamos a ver lo esperó, lo aguantó Maldonado 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 para Sarabia se viene la gente de Spor Boys apareció, primero Nomba sigue Sarabia en Nomba ahí lateral que corresponde el plantel azul sale jugando una vez más la salida creó responde juega Velázquez rápido Oriente que viene Oriente que va detiene Agis Buscaba Sandías la salida ahora sí para Nomba se viene Nomba el balón que le... ahí está ahí está hermano que no creo que le he hecho algo remedio que le he hecho listo con esta patita en serio ahorita la salida la salida la salida la salida la salida la salida No... Leó La salida la Música ¡Ah, señoras y señores! ¡Arriba metía conmigo! ...un poco por un momento, pero sí convencido que tenía que ir a buscar la portería defendida por Arau en un momento de dubio. ...que rica el juego de primera. Ahí a Rafi Luzani, y a Rafi Luzani. Y a Rafi Luzani, y a Rafi Luzani. Y otra vez la reposición para el equipo de Borrelli. ¡Aquí está Cristian Chávez, en este Chávez pelea de la tormenta! ¡Muy bien, nos va! ¡Muy acá para los porteros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí el rebondero que va jugando! ¡Vamos a ver! ¡Viva ante el centro! ¡Oh! ¡Si le ha llegado a Castillo! ¡Podría haber sido obligatoria! ¡Ahí se le ha llegado el centro! ¡Ramiro Bata! ¡Cantando a los anunos! ¡Señores, señores! ¡Muy bien! ¡Arriba Martelli! ¡Primero! ¡No sé si la tocó en la brecha! ¿Cuál dice la asistente para aquí en ese lateral para Gólico? ¿Se puede cruzar? ¡Luzani está ahí! 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 y le va a dar la razón lo va a hacer ingresar en cualquier que va a quedar muy, pero no solo otra vez el santo intentando esta vez por un empate, ya descontó la tiene que reventar Marquenumbá la tiene Gamarra, Gamarra que la entrega para Áñez Áñez que viene, que levanta el centro no tiene complicaciones, sale por el peligro reventó el esférico, Marquenumbá y limitados por solo dos bolivianos con 50 disfrútalo por 24 horas desde el momento en que no activas disfruta tu tiempo el momento árabe no la pelota cae el balón que lo tiene Montenegro la guía Montenegro solo la salida ahora juega Morugo Rodrigo ha sido el corte, le puede pegar 20 para Saussego y apareció en un bar en un bar se queda con la pelota no tiene con quien jugar, con quien salga corte, va comando el cuerpo Porte, Valterno, Digo Zamora, jugadores Alejandro, Torrico, Martínez, Medver, Zoni, Omar Inge también está Oscar Áñez, Carmelo Algarañaz y Luis Ben Rojo y ahí la pelota que la tiene ahora no me insiste a Marcelo me insiste a Marcelo y te doy Montenegro que veníaa se quería escapar Se refugia para mantenernos y tira de espina que corresponde al equipo superior y la silencio es ganado Nacho ganado avanza ganado ganado pasa con los rivales la efectividad otra vez el ataque de ida y vuelta se hace el partido marido entretenido interesante pelota fuera toco Bezaga dice el asistente Velázquez con el marido de cabeza apareció abajo vamos a ver el chipar pico al final no es el pecho chaval no es el pecho chaval al final no es el pecho chaval al final no es el pecho chaval al final no es el pecho chaval Cabrera ya ya lo que va a pasar el pecho y va lo que va a pasar con el sello va para la ola y la resposar que le va a dar va a volver con el pecho chaval El campeón, el control, el pan se va por el fondo, el tiro de chica. Juan Carlos Sanz se va a levantar un poco, no le puse poco en la lucha. El pan, para mandar esa pelota al fondo. El pan, el saca de meta que no responde, el control no. El costado va a jugar la gente del Club Punto Azul. Otro vez en acá. Un avista que envió el acá. POP. 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 Acá viene Ovejino que ha levantado el centro, señores. Está ganando 2 a 6. Yeah. Gamarra, Gamarra que la entrega para Áñez. Áñez que viene, que levanta el centro. No quiere complicarlo. Añez por fin. Reventó el espíritu. Añez por fin. Además... CTSA . La única $100. CTSA y granada. SÍ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!